¿Te has dado cuenta que el respawn o reseteo de los dragones para poder farmear ítems funciona de una manera muy diferente en Tears of the Kingdom? Quédate aquí conmigo que yo te explico cómo funciona ahora. En Breath of the Wild el reseteo de los dragones era una cosa muy fácil, ya que bastaba con ubicar la ruta o lugar de respawn del dragón y a qué hora salía o pasaba por ahí, siendo el método más fácil de farmear rupias. Este era el método del dragón Farodra, ya que solo teníamos que irnos al lago Fariol, prender una fogata y descansar hasta la mañana. Y de ese mismo lago salía Farodra todas las mañanas y podíamos repetir este proceso un sinfín de veces. En Tears of the Kingdom los dragones cambiaron por completo, ahora tenemos un dragón extra aparte de los dragones elementales. Y no solo eso, ya que ahora podemos interactuar de manera más directa con ellos, pudiendo subirnos en su lomo para acompañarlos en su viaje o bien para farmear de manera más directa cualquiera de los ítems que necesitemos. Solo hay que tener en cuenta que aparte del dragón de luz, quien es un amor de dragón y nos deja subirnos en él sin ningún problema, Para poder subir sobre los otros dragones necesitaremos ropas que nos protejan de los elementos los cuales poseen, ya que Naidra nos congela, Eldra nos quema y Fadodra suelta bolas eléctricas e invoca tormentas de nieve. Sin embargo, la gran diferencia en este juego es que la posición de los dragones ya no es afectada ni se resetea al momento de descansar en una fogata o ir a dormir. Entendamos que por resetear el dragón nos referimos a la posibilidad de que éste sea golpeable una vez más, para así poder obtener un ítem de nuevo. Cosa la cual no sucede si vamos a dormir o descansar en una fogata, en esta nueva entrega los dragones tienen un ciclo continuo de movimiento y el reseteo de los dragones tiene un timer, el cual es aproximadamente de unos 10 minutos de la vida real, esto tiene claramente sus pros y sus contras, ya que los dragones tienen una ruta preestablecida, la cual seguirán fielmente. Así que si tenemos ubicada la ruta de los dragones y por donde entran y salen, podemos trackearlos sin ningún problema, para poder farmear nuestros cuernos, garras, escamas o lo que sea que necesitemos de ellos. Y no solo eso, recordemos que ahora los dragones también viajan por el subsuelo mediante los abismos que han aparecido por toda Hyrule, aunque obviamente la manera más fácil de acercarnos a ellos para poder farmear es mediante las torres de mapeo, y estoy seguro que te preguntarás, ¿cómo sabré cuando el dragón esté listo para ser golpeado de nuevo? Simplemente tendremos que poner atención en los cristales tipo cuernos que tienen en la espalda, ya que cuando están listos para ser golpeados y dropear ítems, estos se encuentran brillando, notaremos que después de golpearlos, estos cuernos de su espalda pierden su color e intensidad, significando eso que están en modo stand-by, y deberemos de esperar 10 minutos para golpearlos de nuevo. Un datazo de vital importancia es que una hora dentro del juego es un minuto en la vida real, por lo tanto serían 10 horas in-game o 10 minutos en la vida real. Aquí les dejo un pequeño mapa hecho por la comunidad, en el cual nos indican las rutas las cuales sigue cada uno de los dragones, por donde entran y por donde salen. La parte oscura de los colores significa la ruta que estos siguen, pero por debajo, en el subsuelo. Cada uno de los dragones nos puede dar 5 tipos diferentes de ítems, los cuales son cuernos, colmillos, garras, escamas y piedras dracónicas. Para obtener los cuernos tenemos que golpear el cuerno de cristal del dragón el cual tiene en su cabeza. Para los colmillos tenemos que golpear ya sea su boca cuando la abre o la parte inferior de su quijada, ya que si le pegamos en el hocico es muy posible que en lugar de un colmillo nos dé una escama. Para las garras esto es muy fácil, ya que simplemente tendremos que apuntar a sus garras. Bastante obvio, ¿cierto? No vayas a ser de esos pendejos que les dice uno garras y les da en la puta perra pata. Y para las escamas simplemente golpea al dragón en cualquier parte del cuerpo que no sea de las ya mencionadas antes. Las piedras dracónicas pueden ser encontradas en el lomo del dragón, junto a los cuernos de su espalda. Ustedes me entienden cuáles cuernos. El poder de ataque de cada parte al fusionarla es el siguiente. 26 para los cuernos, 20 para los colmillos, 18 para las garras, 16 para las escamas y 16 para las piedras. Cuando fusionemos cualquiera de estos objetos dependiendo del dragón al que pertenezcan, nos darán una infusión elemental que van desde la infusión de hielo, fuego y electricidad. Las partes del dragón de luz funcionan algo diferente, ya que sus partes no nos dan poder elemental, pero a cambio nos ofrecen un poder curativo, aunque este efecto curativo solo funciona en las armas de cuerpo a cuerpo, como son espadas, lanzas, dagas, palos, escobas, cucharas de madera y demás. Aclaro esto, ya que si fusionamos alguna de estas partes con una flecha y un arco, no recibiremos la curación. Tampoco los escudos funcionan, créanme. Yo mismo comprobé esto último y me sentí bastante decepcionado. Cuando golpeemos a algún enemigo con un arma fusionada con partes del dragón de luz, nos curaremos un cuarto de corazón por golpe. Aunque por cierto, esta parte de la curación no contrarresta los efectos de la aura negativa. Por ejemplo, si fusionamos un cuerno de dragón blanco con alguna de las armas que dropea la sombra de Ganon, ya saben, estas armas al utilizarla cada 4 o 5 hits nos corrompe un corazón. Entonces si la fusionamos, aún así el corazón se nos corromperá y la sanación de cuerno no nos servirá realmente, sobre todo si estamos en el subsuelo. Pero bueno, ¿quién sería lo suficientemente estúpido para usar un arma tan mediocre y con ese efecto negativo que dan las armas de Ganon Fantasma? ¿Nadie? En conclusión, el farmeo de materiales de dragón cambió bastante en esta entrega, pero así como tiene sus cosas negativas, también tiene sus pros, como en el caso del dragón blanco, ya que antes de sacar la espada maestra, el dragón trae un GPS incluido que nos facilitaba bastante las cosas. Y aunque de momento no hay forma muy efectiva de farmear ítems de dragón, aparte del método de duplicación, sigue siendo muy importante saber los patrones de comportamiento de estas lagartijotas. Probablemente en un futuro tengamos un mejor método, pero de momento espero que esta información que compartí con ustedes les sea de ayuda para que no batallen tanto al momento de farmear ítems, ya sea para mejorar sus armaduras o bien para usar los ítems como armas. Ya saben que me ayudan mucho suscribiéndose y regalándome un pedazo de like. De mi parte sería todo por el video del día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.